Continuamos en esta... Mañana estás informado, Manu. Ahí estamos. Vamos a mezclar, a mezclar y darle toda la suerte a esta gente linda que nos acompañó durante todo el año. Y vamos con los tres cartones de Televipo. Mire, saqué tres casualmente. Soy una genia. Estás completa. Ivana, últimos números, 7.30. Sí. Diego, últimos números, 9.62. Sí. Y el último, María, últimos números, 406. Ahí estamos con los últimos. Exacto, sí, déjalo hacer porque tres cartones de Televipo. Por teléfono. O sea, vamos por teléfono, publicamos en Face. Así que no se preocupen. Exactamente. Electro Music, el reproductor. Dos, mire, ya saqué dos. Ahí estamos. Sí, sí, esto es así. Emerson, últimos números, 8.97. ¿Él se ganó? El reproductor. Perfecto. No, estéreo, el estéreo para la tele. Estéreo, bueno, me entendiste, Manuel, sí. Perfecto, vamos por el otro. El teclado. Viviana, 0.32. Viviana, 0.32. 0.32. Pruebo de Electro Music. Seguimos. Estás vestido. ¿Quién se va a la peluquería, señora? ¿Quién se va a la pelu? 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 Celeste. 5, 7, 1. Celeste, te vas a la peluquería. 5, 7, 1. Muy bien, Celeste. La lámpara de sal. Esta lámpara es maravillosa. Lámpara de sal. ¿Quién le hace dormir con Alejandra? Estamos 45 lámparas. Muy bien. Mónica. Últimos números. 3, 9, 3. 3, 9, 3. Dejen de descorchar. Almas Gemelas. ¿Quién se lleva los regalos de Almas Gemelas? Regalo de Almas Gemelas. Uy, se me pegan los papelitos. Gastón, 9, 2, 5. Gastón, 9, 2, 5. Perfecto. XS Boutique. Seguimos revolviendo. Vamos. XS Boutique. Orden de compra de XS Boutique se va para Claudia. 407. Sí. Hermosa la lámpara. Se lleva Claudia. Vamos con Divinor. La lámpara. Ah, no. XS Boutique. Claudia se lleva lo de XS Boutique. XS Boutique. Ahora la lámpara. La lámpara. Miriam, 4, 4, 9. No, 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 no. Fátima. Fátima. 4, 5, 3. Genial. 4, 5, 3. Muy bien, Fátima. Pato Pampa. Vamos con Pato Pampa. Con Pato Pampa. ¿Un solo prensa Pato Pampa? Uno solo. Sí, uno solo. Pato Pampa. Ingrid, 1, 8, 5. Ingrid, 1, 8, 5. Dieguito, la cena para cuatro personas. ¿Quién se va a comer? Voy a revolver para el súper, 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 súper. Se revuelve. En el vasco. Ahí estamos. Uy, sé que me salen dos papelitos. ¿Se entiende? Es tremendo esto, ¿eh? Roxana, 101. Roxana, 101. 101. Y ahora, revolve bien. Es más, lo podemos hacer así, te lo tiro. Y ahora es en el aire. Vale, pero sí. Porque se va al microondas de Renacer. Mónica, mil gracias por todos los que nos ayudaron. Ahí vamos. Lo mejor para ustedes. Ale, ahí va, ¿eh? Vamos, y... Bueno, Mónica. Mónica, mirá, Mónica. 4, 5, 4. Bueno, no se ve, pero... Mónica, 4, 5, 4. Mónica, felicitaciones, te llevaste el microondas que no se nos mezclen ahora todos. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, ya tiramos todo igual. Ya está. Y ahora sí. Ya estamos. Ahora nos vamos. Esto se tiró al piso. Ya está. Y ahora los chicos. Nos vamos bailando. Nos vamos bailando. Emilce, bienvenida. Emilce. Le pedí tanto. La enloquecí para tenerla con nosotros hoy. Porque la verdad, el trabajo que realiza en la academia es maravilloso y lo vamos a ver ahora. Contanos qué vamos a ver. Bueno, hola, buenos días a todos. Vamos a mostrarles, obviamente que el grupo es mucho más grande. Hoy vinieron algunos de los chicos a mostrar una de las corias que fue clasificada para representar a la Argentina en Alemania. Así que estábamos muy contentos. Hace poquito volvimos de allá, de Mendoza, que fue una competencia internacional. Muy bien. Con jurados de Inglaterra, de Brasil, de Chile, de Argentina. Así que la verdad que nos fue bastante bien. Diría que excelente, así que estamos muy felices. Muchísimas, muchísimas pedazos han traído. Muchísimas posibilidades de llegar a Alemania con bailes maravillosos. Y también este domingo, la presentación final. Este domingo tenemos la muestra de fin de año, donde vamos a estar mostrando todas las coreografías bien montadas, con todos los bailarines que la componen. Así que el domingo, en el Centro Vigil, hay dos funciones. Una a las cinco de la tarde, otra a las nueve y media. Así que nada, los esperamos a todos. Y ahora, a bailar. Vamos a ver, vamos a ver a los chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!